Dios les bendiga en el libro de Josué 1 9 dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios les bendiga nuevamente pueblo amado de Dios mi nombre es Yolanda Fonseca pertenezco a la iglesia cristiana príncipe de paz donde pastorea nuestros pastores Gabriel y Amanda Gautier. Bendito Dios localizado en la 1 90 de la Albany en Buffalo New York. Esta noche es noche de es Marte de crecimiento donde vamos a tener nuestra clase bíblica y en la noche de hoy quiero que me acompañes con otro tema muy importante acerca de la familia. Pero esta vez hablaremos sobre los padres. Cuál es la posición bíblica de nosotros los padres en medio de cualquier situación con nuestros hijos. Así que vamos a orar. Bendito Dios Padre de nuestra vida te alabamos y te glorificamos y te damos gracias porque tú eres Dios porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia. Yo te doy gracias Señor por este momento que me permites estar a través de este medio Señor llevando tu palabra. Te pido Señor que la palabra sea dada tal cual tú la has dado Señor en medio de este estudio. Prepara los corazones para toda vida que me escucha, toda vida que alcance a escuchar este mensaje. Sea Señor de bálsamo, sea de guía, sea Señor de instrucción para nosotros ser cada día mejor y mejores cristianos delante de ti. Ayúdanos Señor a caminar en medio de toda situación sabiendo que en ti hay victoria. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendito Dios. Así que veremos algunas características que debemos tener los padres para criar a nuestros hijos. Y hoy en esta noche le estoy hablando a los padres cristianos. Bendito Dios. Veamos que Dios creó a la familia como un plan perfecto para criar, tener a nuestros hijos, para criarlos y que vivan conforme a Dios. El día de hoy miraremos un ataque impresionante que el enemigo ha lanzado contra la familia. Siempre lo ha tenido, nunca ha sido diferente. Porque sabe que si el enemigo sabe que desarticula a la familia, desarticula a una sociedad y ya le pertenece. Satanás sabe que una familia saludable y temerosa de Dios es una amenaza al sistema de este mundo. Así que comencemos entonces con este tema. Vamos a coger un tema, un versículo bíblico clave y eso está en Deuteronomios 6, versículos del 6 al 7. Deuteronomios capítulo 6, versículos del 6 al 7 y dice así en el nombre de Jesús. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y de eso vamos a hablar, que es lo que el Dios quiere que esté en nuestro corazón para que nosotros les repitamos a nuestros hijos. Bendito Dios. Vamos a tocar dos tópicos muy importantes. Y los vamos a dividir. Primero, ¿cómo debemos criar a nuestros hijos? Y el otro es, ¿qué debemos de hacer? Pero primero, ¿cómo debemos criar a nuestros hijos? Bendito Dios. La primera característica que debemos tener para criar a nuestros hijos o ayudarlos a continuar, porque también aquí yo le estoy hablando a los hijos mayores, no le estoy hablando nada más a los que están criando, a los que tienen niños, también a los que tienen adolescentes, los que tienen adultos en la casa que todavía no han dejado el nido, o que ya dejaron el nido y nuestra posición como padre nunca termina. Nuestra posición de padre siempre es constante. Y si pensamos que esto terminó cuando salieron de la escuela, que se fueron a la universidad, o que ya se casaron, hicieron una familia y ya yo terminé como madre o como padre, estamos muy equivocados. La posición de padre y madre nunca termina. Siempre vienen a nosotros en busca de consejos, en busca de la sabiduría que siempre han sabido que tenemos. Y también en esta noche le hablamos desde los niños hasta los adultos. Todos aquellos que tenemos hijos, niños o adultos, este mensaje es para ti. Por lo tanto, características que debemos de tener para criar, vamos a empezar, a nuestros hijos. Primero, los padres deben de ser trabajadores. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que deben de ser trabajadores en un futuro. Esto lo podemos ver en Colosenses 3, 23 al 24, donde dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Consciente de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Los hijos deben de ver ese ejemplo en ti, que eres trabajador, que te levantas, que tienes una rutina, que vas, que vienes, que estás cumpliendo con unos horarios, estás cumpliendo con unas responsabilidades dentro de tu trabajo, que trae el sustento a la casa, que ese dinero lo utilizas para la crianza y el sostén de la casa y de la familia. Ese ejemplo lo tienen que ver tus hijos en ti. Eso los hace fuerte y eso los lleva a que ellos te imiten en un futuro. Los hijos deben ver que sus padres obtienen el sustento debido a su trabajo, cualquiera que sea. Todo trabajo, la Biblia es que el jornalero es digno de su salario y cualquier trabajo es honroso, siempre y cuando se haga con honra y por lo legal. Bendito Dios. El trabajo es un mandato de Dios. Cada uno es lo que sabe. Cada uno es lo que sabe y lo vemos en Génesis 2 al 15. Cuando tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase y lo puso a trabajar para que lo labrara, lo cuidara y lo guardase. Es un mandato de Dios proveer para los hijos. Que tus hijos sepan que del trabajo de papi y de mami sale lo que yo visto, sale lo que yo como, sale mi salud, sale la provisión de la casa. Es bien importante que nuestros hijos vean eso. Segundo, ustedes son testigos. Lo vemos en Primera de Tesalonicense 2.10 donde dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santas, justas e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Siempre vamos a estar enseñando. Siempre vamos a ser testigos para nuestros hijos. Lo que hagamos bien, vamos a ser testigos. Lo que hagamos mal, vamos a ser testigos. Es como un modelo que tenemos que cuidar porque somos testigos para nuestros hijos. Debemos de dar ejemplos de vida. Ese ejemplo de vida nunca debe de cambiar. En Deuteronomio 4.9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni te apartes de tu corazón, ni te apartes de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si sin ejemplo no sirve. Si no tenemos ejemplo, esto no funciona. Esto no funciona. Pero el ejemplo da autoridad. El ejemplo da poder. Da testimonio. Si yo quiero criar unos hijos derechos, unos hijos firmes, que me imiten a mí, yo tengo que procurar ser modelo. Yo tengo que procurar ser ejemplo de vida. Y yo tengo que procurar ser buena testigo para que mis hijos me modelen. Amén. Bendito Dios. Nuestros hijos nos observan y escuchan en todo momento, aunque no nos demos cuenta. Hablan, van a la escuela y cuentan. O se lo comentan a un amigo, se lo comentan a la abuela, se lo comentan al primo. Todo el tiempo escuchan cosas que nosotros pensamos que no están escuchando. La imagen que nuestros hijos tengan de nosotros influirá en su conocimiento de Dios y en su relación con Él. Yo no le puedo exigir a mi hijo, tienes que ir a la iglesia. Tú tienes que orar con nosotros. Tú tienes que unirte al círculo de oración familiar. Cuando no está viendo eso en mí. Cuando soy oscuridad en la casa y luz afuera. Luz afuera y oscuridad en la casa. Entonces, nuestros hijos ven eso. Tenemos que ser una sola luz dentro y fuera para que nuestros hijos vayan al conocimiento de Cristo y lo busquen. Bendito Dios y mantengan una relación con Él. Ellos imitarán y repetirán nuestra conducta. Lamentablemente, lo que más se aprende y queda es lo malo. Nuestra conducta es lo más fácil que se aprende. A veces, aprenden lo más malo, lo más indeseable. Y cuando tú quieres enderezar, que por aquí es más difícil. Procuremos ser diligentes, andar derechos delante de nuestros hijos para que ellos nos imiten. Para que ellos sean imitadores de nosotros. Y si ellos están viendo y son testigos, nosotros somos buenos testigos, ellos van a ser buenos imitadores de nosotros. Y no va a ser difícil ir a Dios, mantener una relación. Porque lo están viendo en la casa. Dentro y fuera. En la iglesia y dentro. Cuando nadie nos ve, cuando no nos ve en la iglesia, ni el pastor ni los hermanos, saben que es igualmente en la casa. Y eso es el buen testigo. Es imposible fingir. Los niños siempre se están fijando en lo que sucede detrás del escenario. Los podemos engañar una o dos veces. Luego ellos verán nuestra verdadera cara y nos imitarán. Tenemos que ser, como me decía un pastor, de una sola tabla. De esa tabla. Que cuando tú te montes en esa tabla, eres el mismo. Cuando te subes, te bajas, adentro, afuera, te levantas, te acuestas, sales entre la iglesia. No en la iglesia, en el trabajo, en la carretera, con el vecino, una sola. Porque nuestros hijos nos observan todo el tiempo. Nuestros hijos nos están mirando todo el tiempo. Y están, nosotros pensamos, no está escuchando, no se está dando cuenta. No, esto fue un enfoque que me dio, él no está mirando. Sí está mirando. Y un día, en un momento dado, cuando queremos corregir, nos sacan eso en cara. Mira, papi, mami, ¿no te acuerdas cuando tú, cuando con el vecino, cuando en la carretera, cuando, o en casa? Siempre pasan facturas. Nuestros hijos siempre nos están mirando. Cuéntase de un pequeño cuento que dice, el hijo le dice a la mamá, Mami, vamos, vamos a vivir en la iglesia. Y la mamá le dice, ¿y por qué? Le dice, porque ahí es cuando papi se porta muy bien. Quiere decir que fuera de la iglesia era otro. Y él entendía que la iglesia era el papá que él quería, no era el papá que estaba en su casa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Mucho cuidado con las palabras que utilizamos, con las expresiones que marcamos, con las heridas que formamos pensando que no es nada, bajo coraje, bajo enfuscamiento. Tenemos que cuidarnos mucho porque estamos formando. Y más cuando estamos formando un hijo delante de Dios, bendito Dios. Por eso necesitamos que los padres sean de una sola tabla. El otro, un comportamiento continuo, santo, justo e irreprensible. Un comportamiento continuo, justo, santo e irreprensible. ¿Cómo qué? Viviendo una nueva vida. Viviendo una nueva vida. En 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ahí aquí, todas son hechas nuevas. En Efesios 5.8 dice, Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vivir una nueva vida. Viniste a Cristo ya recientemente o desde el tiempo que Dios te rescató y decidiste llevar una vida limpia delante de Dios. Desde entonces vivamos esa vida. Las cosas viejas pasaron. Ya lo que fue, fue. Ya lo que no se pudo resolver, no se resolvió. Vinimos a Cristo siendo nuevas criaturas. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas ya han pasado, todas son hechas nuevas. Y que nuestros hijos vean que desde que antes de que nos convertimos a Cristo y desde entonces somos diferentes. Que ellos establezcan esa diferencia. El otro es obedeciendo a Dios. Necesitamos obedecer a Dios. En Juan 14, 1 al 21 al 23 dice, El que me ama me guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Obedezcamos a Cristo. El que me ama guarda mi palabra. Guarda mis estatutos. Guarda mis mandamientos. Guarda mis instrucciones de acuerdo a la palabra. Ahora, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y le haremos morada en él. Obedezcamos a Cristo. Sigamos a él. Como queremos que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros. Obedezcamos a Cristo para que nos vaya bien. El otro es viviendo para Cristo. Obedeciéndolo y viviendo para Cristo. En Romanos 14, 7 al 8 dice, Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Somos. No importa la situación. No importa por lo que estamos atravesando. Mi amor y mi incondicionalidad con Cristo no depende de mi estado de ánimo. No depende de mi situación. No depende si me va bien o me va mal. No depende si mis hijos se portaron bien o se portaron mal. No depende si tengo dinero o no tengo. Depende de qué tanto yo amo a Cristo. Depende de que yo vivo para él. De que yo lo obedezco a él. Y quiero continuar una vida nueva con él. Por lo tanto, viviendo para Cristo, vendremos a él y haré. Y él hará morada en nosotros. Qué bonito. Viviendo, practicando justicia. En Miqueas 6, 7, 8, dice. Y él te ha declarado lo que es bueno. Y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Viviendo, practicando justicia. Eso es lo más, una de las cosas más importantes que tenemos que señalar a nuestros hijos. Empatía, practicar justicia, practicar el bien con los demás. Se necesita tanto en estos tiempos. Y queremos que nuestros hijos crezcan haciendo la diferencia también. No de que te lo hizo, hazle tú lo mismo. No, pues vamos a vengarnos. No, la venganza viene por, practicando la justicia dentro de lo que Dios te ha declarado que es lo bueno. Y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia, bendito Dios. La otra es viviendo sobria y piadosamente. En Tito 2, 11 al 14, dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar cada, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Viviendo sobria y piadosamente. Bendito Dios. El otro es viviendo con honradez. En primera de Tesalonicense 4, 11 al 12, dice. ¿Y qué procuréis tener tranquilidad y procuraos y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Viviendo con honradez. Siendo honrado. Que tengamos un buen testimonio. Que nos valoren porque somos honrados. Y así no tendremos necesidad de nada. El otro es dominando el mal genio. Ups. En Efesios 4, 26, dice. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en Santiago 1, 19, 20, dice. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, dominemos el mal genio. Cada uno de nosotros nos conocemos. Conocemos nuestros fuertes, nuestras debilidades. Y hay veces que salen más nuestras debilidades que nuestras fuertes. Sale el hombre fuerte afuera. Cuando pasa una situación, cuando especialmente a la carretera estamos guiando, o el vecino viene a hacer algo, o hizo algo, o nuestros hijos hicieron algo. Y nos airamos, y no cuidamos lo que decimos, lo que hablamos, lo que actuamos. Entonces, ¿qué nos dice Dios hoy? Que seamos tardos. Que todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Contemos hasta 10. Dicen que es un ejercicio que funciona muy bien. Cuenta hasta 10 antes de airarte, de hablar, de explotar, de sacar. Cuenta hasta 10. Respira. Y luego entonces actuamos. Pero tenemos que cuidarnos delante de nuestros hijos como actuamos. Conozco muchos casos en míos personales que a través de un enojo somos injustos con nuestros hijos. Hacemos cosas injustas con nuestros hijos y después tenemos que pedir perdón porque no hemos dado cuenta que no hemos sido justos. Así que tenemos que ser tardos para el oír y pronto para oír y tardos para hablar. Bendito Dios. El otro es sometiéndose a las autoridades. Sometiéndose a las autoridades. En Romanos 13, 17 dice. 13, 1 al 7. Sométase todas personas a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Bendito Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros jefes, someternos nosotros a nuestras autoridades, a la policía cuando hay un semáforo, hay unas leyes. Hay que enseñar a nuestros hijos las cosas correctas que se deben de hacer cuando salimos a las autoridades para que nos vaya bien y que no tengamos que tener problemas. Problema. Practicando la regla de oro. Enseñemos a nuestros hijos a practicar esta regla de oro y dirás, ¿cuál es? Pues se encuentra en Mateo 7, 12 y dice. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con nosotros, con vosotros, así también haces vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Si tú quieres que te traten bien, trata bien. Si tú quieres que no te mientas, no mientas. Si tú no quieres que te molesten, no molestes. Como tú quieres que te traten, trata. Y dirás, pues si como quiera lo objecivo, no queda de ti. Tú por lo menos estás siendo justo delante de Dios. Y estás practicando la regla de oro que se encuentra en Mateo 7, 12. Entonces los padres podrán, después que todas estas cositas se hagan, que las voy a repetir rapidito. ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? Que los padres sean trabajadores. Siendo buenos testigos. Bendito Dios. ¿A qué se me fue esto? Siendo buenos testigos. Dando un ejemplo de vida. Bendito Dios. Dando ejemplos de vida. Un comportamiento continuo, santo, justo, irreprensible. Viviendo una vida nueva. Obedeciendo a Cristo. Viviendo para Cristo. Viviendo practicando justicia. Viviendo sobria y piadosamente. Viviendo con honradez. Dominando el mal genio. Bendito Dios. Sometiéndonos a las autoridades. Y practicando la regla de oro. Cuando nosotros estamos haciendo todo esto con nuestros hijos. Entonces nosotros podemos a nuestros hijos exhortarlos. Bendito Dios. Bendito eres Jehová. Santo eres Jehová. Mi alma te alaba. Podemos exhortarlos. Podemos exhortarlos. Podemos consolarlos. Bendito Dios. Nunca nos olvidemos que nuestros hijos también necesitan consuelo. Bendiquearíamos nosotros si Dios no nos consolara. En segunda de Corintios 1.3 al 4 dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación. Con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces podemos exhortar, podemos consolar, podemos encargar. O sea que esto es como aconsejar, recomendar, podemos prevenir o imponer una obligación. Podemos también recordar. Recordemos que el ejemplo es fundamental para que los hijos nos hagan caso. Bendito Dios. Porque en caso de que esto no ocurra, ocurrirá la rebeldía en los hijos. Bendito Dios. Entonces la enseñanza debe ser completa o lo más completa posible para cada edad. Conforme a todo esto que yo he mencionado, lo vamos practicando conforme a la madurez que tenga nuestros hijos y a la serviduría que Dios nos vaya dando. Para nosotros poder dirigir a nuestros hijos. Bendito Dios. Los modales, el comportamiento dentro y fuera de la casa, cómo poner la mesa, cómo hacer la responsabilidad dentro de la casa. No solo es dar instrucciones, sino enseñar cómo ejecutar la instrucción. Enseñarlo piadosamente, con amor, con sabiduría y con humildad. Hay que invertir tiempo en enseñar cómo hacerlo. No se debe esperar perfección. Se debe de practicar. Ahora, ya que hablamos de cómo criar a nuestros hijos, ¿verdad? Esa fue la primera parte. Ahora vamos para la segunda parte. Cómo criar a nuestros hijos. Ahora vamos. ¿Cuáles son los deberes de los padres? Ya el Señor no dijo cómo criarlo. Todo se le mencionó. Todo se le habló. Ahora voy a cuáles son los deberes. ¿Cuál es tu deber, el tuyo y el mío, papá, mamá que me escucha, de los padres, en medio de la crianza de nuestros hijos, o en medio de nuestros hijos adultos, de nuestros hijos adolescentes, preadolescentes? Primero, hay que amarlos. Un hijo sin amor no hay estructura. Un hijo sin amor no tiene zapata. Cuando nosotros hacemos una zapata de una casa y hacemos un fundamento, para que ese fundamento, cuando subamos para arriba, suba firme esa casa y no se tambalea ni se caiga. Para hacerle la zapata y el fundamento de nuestros hijos es en el amor. El amor le da confianza, le da seguridad, lo hacen sentir amado, saben que vinieron deseados, que fueron buscados, que son amados. El amor embarca tantos sentimientos, que es la regla número uno, para continuar con lo otro. Entonces, hay que amarlo. En el Salmo 127.3 dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Bendito Dios. Recordemos que los hijos son regalos valiosos de Dios. O herencia es algo de gran valor. Una herencia que a ti te dan, tú la aprecias, tú dices, oh, wow, mira que clase herencia me dejaron, mira que bien, se acordó de mí, mira. Oh, y uno lo aprecia tanto, ¿verdad? Y más de la persona que viene, así son los hijos. Vienen de Dios, se acordó de ti, se acordó que te tiene que llenar los brazos de amor. Y te mandó un hijo. Pero esa herencia que son los hijos, la tienes que cuidar, la tienes que vigilar. Y es por eso que nosotros hoy vamos a hablar de cuáles son nuestros deberes con esa herencia que Dios nos ha dado. Con esa herencia que Dios nos está acabando de dar, bendito Dios, a nuestros hogares. Bendito eres Jehová. Santo eres Jesús. Hay que amarlo. El segundo, hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. En Génesis 17, 18 dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Llega el momento en que no puedes estar con ellos, pero el Espíritu Santo sí puede. Abraham sabía que iba a ser quitado pronto y le pidió a Dios, ojalá Ismael viva siempre delante de ti. Hay que orar por nuestros hijos. No importa la edad que tengas. Hay que entregárselos a Dios. Su provisión, su cobertura, su seguridad tiene que venir a través de Dios. Nos toca a nosotros como padres bendecirlos. Nos toca con nosotros como padres cubrirlos en esa área. No importa la edad que tengan, no importa el camino que decidieron tomar, no importa por dónde andan. Nuestro deber como padres es cubrirlos en oración. Es cubrirlos en oración. Dios inclina su oído y escucha la oración de un padre, de una madre, cuando oramos y clamamos y gemimos por nuestros hijos. Cuando están chiquitos tenemos el control y podemos muchas veces manejar su querer y el hacer. Pero cuando están grandes, no. Cuando ya están grandes, ya en la adolescencia, en la juventud, ya el querer y el hacer es de ellos. Y en nosotros está ese forcejeo. Ellos aquí, nosotros acá. Ellos quieren y nosotros controlar. Y se hace muy difícil. Pero mira, mi querido hermana y hermanos, padres que me escuchan en esta noche, no hay nada mejor que ir de rodillas. Cuando tú no puedes, ay, Cristo entra. Y es cubrirlos. Dale la cobertura espiritual a ese hijo o a esa hija. No importa si están en una cuna. No importa si ya cogieron, hicieron su vida, por donde andan, si ya se casaron. Seguimos cubriéndolos con oración, bendito Dios. El otro. Conducirlos a Cristo a través del evangelio. Conducirlos a Cristo detrás del evangelio. A través, perdón, del evangelio. Primera de Corintios 15, 3, 4, dice. Porque primeramente hoy se ha enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. O sea, primeramente hemos sido enseñados. Que su Cristo sana, salva y viene pronto. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Enseñarles las escrituras. Que las atesoren en su corazón. Que las lleven, que las pongan en práctica cuando tengan que hacerlo. Que las pongan en práctica en momentos difíciles. Que se acuerden de ellos. Cuando ellos tengan que tomar mano de la buena palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que conducirlo a través del evangelio de Cristo. Por lo tanto, nuestros primeros discipulados y nuestra primera evangelización son nuestros hijos. Tenemos que evangelizar a nuestros hijos. Tenemos que llevarlos a Cristo. Que lo conozcan. Que no lo conozcan a través de mí, ni a través de mi pastor, ni a través de mi esposo. Sino a través de sus propias experiencias. Viviéndolas, conociéndolas, entregándoles su corazón. Buscando esas vivencias. Amén. Nuestros hijos serán nuestros primeros discipulados. Serán los primeros que nosotros evangelicemos. Amén. Bendito Dios. El otro, instruirlos en la palabra de Dios. Instruirlos en la palabra de Dios. Si tú no los instruyes, no los puedes conducir. Si tú no los instruyes en la palabra de Dios, no los puedes conducir a través de Cristo. Por lo tanto, las dos van de la mano. El evangelio. Salmo 78.4.5 dice. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia. En las maravillas que hizo, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Por lo tanto, tenemos que instruir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera a través de él como un nuevo creyente, como buscando de Cristo? ¿Qué es lo que Dios espera de ese joven, de ese adulto, de ese niño? Tenemos que instruirlos a través de la palabra, leyéndole historia, leyéndole versículos, llevándolos. Amén. El otro es bendecirlos. Tenemos que bendecir a nuestros hijos. ¡Qué lindo! ¡Oh, ay, Padre! Me gozo. Si no sabes cómo hacerlo, fácil. Vete a números, al libro de números, 624 al 26. Ahí está la bendición pastoral. Esa bendición es impartérsela a tus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te conceda paz. Número 624 al 26. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijos, bendícelos. Declara una palabra de bendición sobre ellos, una palabra de prosperidad sobre ellos, una palabra profética sobre ellos. Bendice a tus hijos, bendícelos. Bendice a tus hijos, mira tus palabras cuando les hablas. También los bendice cuando les hablas. Cuando le da la buena instrucción, el buen ejemplo. Bendice a tus hijos en todo tiempo y en todo momento a través de la palabra de Dios. El otro, proveer lo que necesitan. Proveerle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. En primera de Timoteo 5.8 dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Tenemos que traerle provisión tanto lo físico como lo espiritual. No le podemos dar una provisión física y negarle la espiritual. O no le podemos dar una provisión espiritual y negarle la física. Las dos tienen que ir de la mano para que sea provisión completa. Bendito Dios, proveer lo que necesitan. No solo en lo material, la mejor herencia es Cristo. Y luego enseñarle que tienen que tener una profesión. Ayudarlos a continuar su camino. Ayudarlos a conseguir un buen trabajo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que les conviene? Ayudarlos en lo que necesitan. El otro, atesorar para ellos. Atesorar para ellos. En 2 Corintios 12.14 dice, No busco los vuestros, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dice 2 Corintios 12.14. Atesorar, mantener una finanza para ellos, para ayudarlos en el futuro, para ayudarlos a comprar una casa, o para la educación, o para la salud, o para lo que se necesite. Atesorar para ellos. El otro, tenerlos en sujeción. Primera de Tito 3.4.12 dice, Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Mis hijos no pueden andar por la libre por ahí. Se tienen que sujetar a la casa. Se tienen que sujetar a la ley y a las reglas que dicta la casa. Si no, pues entonces no estamos haciendo buenos padres en esa área. Tenemos que tenerlos en sujeción. Que ellos entiendan que se tienen que someter a ustedes y a nosotros como padres. Bendito Dios. Los hijos deben ser enseñados a obedecer. Si no obedecen a sus padres, no van a obedecer a Dios. Si no te obedecen a ti, no esperes que obedezcan a Dios. Tenemos que enseñarles que se obedece a los padres terrenales, pero también se obedece al padre espiritual. Bendito Dios. Enseñarles a trabajar. Enseñarlos a trabajar. En Proverbios 21.25 dice, El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Tenemos que enseñar. Hoy en día vemos unos chorros de vagos por ahí que no quieren hacer nada, no quieren trabajar. Se acuestan a las 2, 3 de la mañana y en la 1 de la tarde no se han levantado y se levantan a comer para coger calle, pulser con los amigos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar. Tú tienes un trabajo, te levantas temprano, cumples con tus obligaciones, cumples con tus responsabilidades. Tienes que cumplir. Tienes que trabajar para la provisión de tus cosas y provisión de la casa. Contribuir con las finanzas de la casa. Tú tienes sueños, metas. Es a través de un trabajo que se obtienen los sueños y las metas, porque se adquiere el poder adquisitivo. No viene del cuento, no viene de papi, mami, dame. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que en el trabajo está el bienestar y el futuro de ellos. Amén. Bendito Dios. La tendencia en actuar es estar flojo, incentivar a nuestros hijos a trabajar. Debemos enseñar el amor por el servicio, el amor por el trabajo, el amor por cumplir las responsabilidades. Esto es formar carácter. Hay compromisos, hay biles que pagar. Tú tienes un carro, tú hay que pagar la luz, tú tienes que cumplir con esa responsabilidad y vamos formando un carácter. Bendito Dios. Esto requiere tiempo. Esto a veces no es tan fácil, pero se puede lograr. Bendito Dios. El otro es amonestarlos. Amonestar, amonestarlos. No importa la edad que tenga. Si tiene 40 años y yo lo tengo que amonestarlo, hay que hacerlo. Tú tienes autoridad como padre, como madre, como padre, si es que estás criando sola o criando solo. Se da el caso que hay padres solo con hijos. Hay que amonestarlo. En el caso de Elí con sus hijos, eso está en primera de Samuel 3.3 y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha amonestado. Aquí estamos viendo cuando Elí y los hijos andaban por la libre, hacían barbaridades, cuenta que se acostaban hasta con las mujeres que guardaban en la puerta del templo y todo eso llegaba a oídos de él y él no hacía nada. Si acaso decía, mira, estoy escuchando lo que se cuenta por ahí que ustedes hacen, pero no era una amonestación. Y Dios se ahiró y Dios tomó justicia en medio de todo. Como padres nosotros no podemos permitir esto. Y dirás, si me escuchara, está bien, pero de ti no quedó la amonestación. De ti no quedó que tú le tratara de abrir los ojos y tratara de corregirlos. Si están en tu casa, hay que amonestarlos y que se sujeten. Porque en la casa hay reglas, porque en la casa hay normas, porque en la casa se tiene que hacer lo que como padres nosotros estipulamos. Y hay que amonestarlos y hay que saberlos llevar con amor, no airarnos con paciencia enseñándolos. Si son grandes y vienen por ahí o ya se fueron, hay que seguirlos amonestando. Decirles lo que está mal, por dónde camino, por qué camino mal andan, qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que están hablando mal. Tenemos que nosotros como padres nos escuchan o no nos escuchen. Muchas veces no nos escuchan porque no quieren escuchar lo que no quieren, lo que nosotros queremos decirles. Y no les importa. Y muchas veces sí escuchan, pero de ti no queda. Ya de ti guardaste esa responsabilidad delante de Dios y ya pues pudiste amonestar y ya de ti pues entregarlo en oración. pero tenemos que amonestarlo. La manera en que tú crías a tus hijos tendrá efecto sobre miles de personas. Porque si no los estás amonestando, lo malo van a ser barbaridades y mucha gente van a ser afectada. Especialmente ellos, ellos van a ser los más afectados. Pero muchas personas en vueltas también porque caen en robo, caen en drogadicción, caen en mentiras, caen en tantas cosas. El Señor reprende en esta hora, igual todos estos hogares que nos están escuchando en esta hora y los cubro para que esto no sea así. Pero nosotros como padres tomamos postura, tomamos nuestro lugar y amonestamos como dice la Biblia en tiempo y en fuera de tiempo. Desde chiquitos formarlos para que estas cosas no ocurran y amonestarlos no airándonos, no enojándonos, no gritando, no hiriendo, no diciendo palabras hirientes, sino como hemos venido hablando en amonestación, en llevándolos por la palabra, en ejemplo, en educación, que no es fácil, pero se logra, pero se puede. Amén. Bendito Dios. Si no aprendemos en las cosas pequeñas, amonestar a nuestros hijos en las cosas pequeñas, tampoco seremos responsables de las cosas grandes. Tampoco podremos hacerlo en las cosas grandes. Desde pequeño, hagámoslo. Y si ya es tan grande y tú no le llevaste por ese camino, siempre le he dicho un buen ejemplo, porque nuestros hijos traen su cosita, su propio carácter, carácter formado, traer lo suyo ya. Y hay veces que hemos sido bien criados, hemos sido bien formados, han sido bien llevados, pero ellos comieron otro camino. Entonces, oremos, oremos por ellos y entreguémoslo a Cristo en oración para que sea Dios el que tenga misericordia de ellos. Amén. Bendito Dios, yo te alabo, yo te glorifico. Santo eres Jehová, mi alma te alaba, bendito eres Jehová, grande y poderoso. veamos al salir hoy, hoy vemos que salen a la calle muchos adolescentes, mal vestidos, en busca de fiesta, en busca de vagancia, jóvenes que salen por ahí sin ilusiones, sin sueños, sin metas, sin intereses, de nada, bendito Dios, llenos de tiempos vacíos, llenos y llenos de males. Bendito Dios. Veamos ahora a nuestros hijos y pongamos empeño en cambiar nuestra conducta, que nuestros hijos no caigan en esto que acabo de mencionar, porque papi nunca está, mami nunca está, y cuando vienen pelean, cuando vienen, se ocupan de otras cosas, no se ocupan de nosotros mucho, pues yo me voy para la calle, mis amigos me esperan, ellos me atienden, tengamos mucho cuidado, no importa la edad que tenga tu hijo o tu hija, tengamos mucho cuidado en estas cosas, porque el enemigo está así, en envolverlo en lo que a ellos les gusta, porque no te creas que el enemigo lo va a envolver en las cosas que no le gustan, el enemigo le busca las cosas fáciles, las cosas que son más rápidas, las cosas que le gustan, y si tú no estás ahí para amonestarlos, para dirigirlos, para aconsejarles, para que te ganes esa confianza y ellos te hablen a ti, el enemigo se los lleva en la calle, los está esperando, y fácil que es, fácil que se encuentre con un amigo y que le diga cuatro cosas, y le creyó porque tú no fuiste capaz de instruirlo en esa área, hay veces que pensamos que hay temas que son tabú, especialmente cuando se trata de sexo, especialmente con nuestros jóvenes, especialmente con estas jóvenes que van subiendo, y no queremos hablarle, que la escuela le hable de ese tema, yo no estoy preparada para hablarle a mi hijo de sexo, pero bien que lo aprende en la calle con el amiguito, la amiguita, que le dice, viendo cosas que no deben de ver, hablando cosas que no deben de hablar, porque en casa no se puede hablar, y no me atrevo a preguntarle a papi ni a mami, que animole la confianza a nuestros hijos, no importa la edad que tengan, que se sientan con la confianza de venir a nosotros y hablarnos, y decirnos, porque la calle es una escuela, pero créeme que no es la mejor, no es la mejor, es una escuela donde si permites que entre cada día más esa escuela, lo vas a perder, tenemos que tener la sabiduría de Dios y dedícale tiempo a nuestros hijos, no importa la edad que tenga, vuelvo y repito, no importa si está casado o no está casado, dedícale tiempo a tus hijos, siempre necesitamos a nuestra mamá, necesitamos a nuestro papá, verdad, si los tenemos vivos, siempre los necesitamos, y qué bueno que puedo ir a casa y ver a mami, ver a papi, sentarme, me senté con un plato de comida que mami me hizo rico, mira mami lo que me pasa, mira mami o papi, que eso se acostumbre en ello, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, si tú estás siendo un modelo, si tú estás haciendo todo lo que hemos hablado anteriormente, estas cosas te van a hacer un poquito más fácil, llega la etapa de la adolescencia, nuestros hijos se ponen un poco más difícil, esta etapa es muy dura, esto yo creo que sería otro tema para tratar, pero tenemos que estar paradas y parados en la roca para salvar a nuestros hijos y rescatarlos de las garras del infierno, porque el enemigo, vuelvo y repito, te le va a ofrecer cosas fáciles, no te le va a ofrecer cosas difíciles porque ellos no lo van a aceptar, vigilante, ojo de águila sobre tus hijos, ojo de águila sobre ellos, bendito Dios, bendito eres Jehová, veamos ahora a nuestros hijos y pongamos empeño en cambiar nuestra conducta, si estamos mal cambiemos, nunca es tarde, nunca es tarde, dijimos una palabra sana, pide perdón, hicimos algo, pide perdón, necesitas cambiar actitudes, usos y costumbres, cámbialas, pero cambiemos nuestra conducta, si estamos mal ahora, es tiempo de empezar con la instrucción correcta, implica mucho tiempo invertido, en ello implica abandonar muchas metas, y logros nuestros, para permitir los logros, tenemos que reanunciar a nuestros logros, a nuestras metas, para que demos paso a los de ellos, pero que bien vale la pena, porque vamos a ver frutos, vamos a ver nuestros hijos bien, bendito Dios, y que debemos de hacer entonces, voy a resumir, que debemos de hacer entonces, lo que debemos de hacer es orar a Dios por la guianza de todos nuestros hijos, orarle a Dios, no importa la edad que tenga, vuelvo y repito, aquí yo no estoy pensando que yo tengo un hijo de 20 años, que aquella tiene un hijo de 3 años, debemos de orar por guianza, aunque aquel tenga 40 años, usted puede estar sosteniendo a un Samuel, a un David, a un Pablo en sus brazos, usted no sabe a quien tú estás levantando, futuro predicador, un futuro evangelista, un futuro líder de la iglesia, un futuro misionero, no sabemos a quien nosotros estamos levantando, y tenemos que tener cuidado, enseña el temor de Jehová en la casa, enséñale la palabra de Dios, si le enseñamos la palabra de Dios, mire lo que estamos enseñándole, temor a Dios, reverencia, respeto, discernir entre los santos y los profanos y disciplina, y los beneficios de la disciplina, si tenemos que someter la disciplina, porque sé que muchas veces lo tenemos que hacer, yo creo que la mayoría de las veces, porque tenemos que imponer un respeto y una autoridad en la casa, pues pruebe que en medio de esas disciplinas usted lo ama, que lo está alejando del mar, que mientras tú lo corriges le estás dando esperanza, que lo estás librando de la muerte, no dejes que la disciplina, no dejes de disciplinar al joven que de unos cuantos azotes no se morirá, dan unos cuantos azotitos y lo vas a librar del sepulcro, dice la Biblia, en el nombre de Jesús le darás sabiduría, bendito Dios, le darás sabiduría, bendito eres Jehová, nosotros somos responsables de nuestros hijos, mira lo que dice Deuteronomio 6, 4 al 9, y me encanta, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, que lindo, este pasaje se conoce como el Chema y es una de las oraciones más importantes entre el pueblo judío, bendito Dios, es vital que consideremos este texto con detenimiento ya que nos enseña muchas cosas valiosas, una de ellas es la importancia de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, bendito Dios, que lindo, Dios hoy nos instruye a ser cada día más mejor con nuestros hijos, Dios nos instruye a que nosotros nos miremos a él a través de nuestra crianza, a través de nuestro caminar en nuestro hogar, se nos hace muchas veces cuesta arriba, muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza, al corazón, lloramos, sufrimos, no sabemos qué hacer, a veces nos echamos la culpa y decimos ¿dónde estoy mal? ¿en qué he fallado? Ellos no han visto esto en mí ni en su papá o en su mamá, ellos no han visto esto en la casa, ¿de dónde sacan esto? ¿pero cómo es esto? Y recuerden siempre que hay un enemigo que vino a matar, a robar y a destruir y a robar a nuestros hijos a destruirlos porque si los destruyen los destruyen a nosotros. Bendiga, tenemos que bendecirlo, tenemos que cubrirlo, tenemos que amarlo, tenemos que apoyarlo, tenemos que dirigirlo en la palabra, tenemos que conducirlo a Cristo, tenemos que llevarlo en amonestación, tenemos que llevarlo a sujeción, tenemos que decirle que Cristo es la alternativa a su vida. No es fácil, pero se puede. Dios, cuando Él vea que nosotros estamos haciendo esto, te aseguro que Dios va a respaldarnos, Dios nos va a respaldar y no importa si tu hijo cogió calle, no importa si tu hijo se fue o tu hija, no importa si no sabes de él o de ella, no importa si está en rebeldía en medio de la casa, no importa si sigue todavía en sus deleites y placeres, Dios respalda tu oración, Dios la escucha porque es como cuando depositamos dinero en el banco y cuando necesitamos vamos a buscar porque hay, así son las oraciones cuando las llevamos al cielo, las depositamos y las depositamos sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar, sobre nuestras familias, sobre nuestra casa y cuando las necesitamos Dios las encuentra y nos cubre a nuestros hijos, los protege del mal, los libra de la muerte, los libra del lazo del cazador, de la peste destructora, nada, nada lo destruirá porque hemos depositado en nuestros hijos, no te canses de orar, no te canses de doblar, no importa el camino que tú veas que tus hijos llevan, no importa, no hay nada perdido, están perdidos cuando tú dejas de orar, cuando tú vas a los brazos, cuando ya tú nos clamas, si están perdidos, y Dios tenga misericordia, pero cuando nosotros todavía doblamos rodillas, clamamos, Dios escucha la oración de esa madre, de ese padre y Dios hace provisión para nuestros hijos y un día los traerá y un día nos gozaremos y un día veremos el fruto de nuestra oración y sabremos que él glorificará el nombre de Dios porque Dios lo libró y lo pasará al otro lado, no nos cansemos de orar, queridos hermanos que me escuchan esta noche, no nos cansemos de clamar y esperemos en la provisión de Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia, bendito Dios, yo te alabo y yo te glorifico y esta aquí es nuestra enseñanza de esta noche, yo le doy gracias a Dios por esta hora, bendito Dios, así que yo los espero el próximo martes, hermanos míos, que continuaremos con Martes de Crecimiento con un nuevo tema que próximamente iremos desarrollando a través de nuestra hermana Karen y recuerden hermanos que Dios te dice en esta noche mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya, hasta aquí ha sido este estudio bíblico, espera que sea de bendición y será hasta la próxima, Dios le bendiga, y a Dios le guarde, será hasta luego, adiós.